El tercer año consecutivo que se realiza el Día Nacional del Pulque es una iniciativa de muchos promotores de todo el país que desde el 2015, gracias a las benditas redes sociales, nos pusimos de acuerdo para celebrar 2016, 2017 y esta vez, este año, se suman más estados, hay muchísimas actividades la gente se lo está tomando más en serio porque es hablar de la bebida, sí, pero es hablar del maguey como una opción para generar biotanol, energía, una opción para mejorar la salud de los mexicanos porque hay dos epidemias, obesidad, diabetes, gracias al DLC, gracias a las altas virtuosas, el legado maldito hay que regresar a una costumbre milenaria que es además muy sana el pulque es un alimento funcional, es más que una bebida y nosotros estuvimos preparando este año un programa muy especial, muy bonito vamos a tener muchas actividades, vamos a tener música van a abrir los Walrus con su propuesta Beatles, luego nosotros, paraíso fiscal y siempre tenemos invitados musicales que llegan, nos apoyan con sus rolas y su poder vamos a presentar cuatro infografías, infogramas que hicieron nuestras amigas científicas si van a Casa Blanco, este domingo, aparte de tomar un muy buen pulque y aguamiel van a aprender cómo se cortan vasos, cómo se cortan botellas se llaman chabelas, tu propio vaso pulquer van a aprender cómo se hacen jices, gigantes o chiquitos van a aprender cómo se hace la respiración circular y la ejecución de la trompeta maya o el tijeridú el taller de curados permanente ¿cómo se hace un curado? ¡ay qué difícil! es tan sencillo como revolver, es un batido entonces, cuatro habilidades, una degustación sabrosa, música, información científica esa es la propuesta cultural para este domingo no se cobra la entrada y los talleres tienen una cooperación voluntaria si no puedes pagarlos, los ayudas a barrer o a lavar trastes hacemos plaque hay que llevar sus vasos, sus botellas todo el mundo tiene sus botellas guardadas ahí, ¿verdad? pues llévenlas, ahí las van a cortar ¡Gracias!